Hola, si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida. Yo soy Irene, soy psicóloga sexóloga y tenía muchísimas ganas de analizar en el canal el videoclip, bueno, en general toda la polémica que ha habido con WAP, que es una canción que publicaron hace unas semanas Cardi B con Megan T. Stallion y aparece de fondo además Rosalía en una parte del videoclip. La verdad es una pasada, sobre todo habiéndolo hecho durante esta época en la que es tan difícil grabar videoclips y tantas medidas nuevas. Y tenía muchas ganas de analizar este videoclip porque creo que cuando hay vídeos en los que las mujeres se muestran muy sexuales, las reacciones están muy polarizadas y a menudo hay bastante hipersexualización en las cuales se nos posiciona como objetos de fondo en el videoclip que mueven el culo. Eso está súper normalizado en los videoclips de rap masculinos, que solo se hagan mujeres como un complemento más, como sale el dinero, como salen los coches, como salen mujeres. Eso sucede y no se cuestiona, eso es como lo normal. Pero cuando una mujer se muestra de manera muy sexual, ella misma siendo dueña de la narrativa, contando lo que le da la gana y siendo sujeto de su propio cuerpo y no un objeto de fondo en un videoclip masculino, ahí como que a la gente le hiere tanto la sensibilidad que saca las garras y es alucinante como en Estados Unidos el sector más puritano, incluso pastores religiosos, ha hablado del tema, evidentemente pues rechazando esto que no rechazan en los videoclips masculinos, no rechazan ni la hipersexualización ni a menudo rechazan que los hombres hablen de su sexualidad. Pero claro, una mujer... ¿qué va a ser lo próximo? Comentan temas de sexualidad, comentan temas de prácticas sexuales durante la letra y me gustaría también como poder hablar un poco de eso como sexóloga y primero os la quiero leer que no tiene desperdicio. Aunque normalmente en mis videos me atengo simplemente a hablar de prácticas seguras, de educación sexual, más en el plano de la seguridad, la educación sexual abarca todo y abarca la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo y abarca también la asertividad sexual y ser capaces de decir lo que nos apetece y lo que no y lo que nos gusta en cada momento. Y de eso es lo que trata esta canción. Sé que sobre todo una mujer hablando de sexualidad, desgraciadamente todavía en 2020, es algo que por un lado genera mucho morbo, que no debería ser así porque nos vuelve a poner la posición de objeto como de chica atractiva. Y eso me ha pasado muchísimo en este canal, que hay personas que si me hablan como de cierta posición, como si yo como profesional que soy, como psicóloga y sexóloga, pasase a ser una chica mona joven hablando de sexo a la que solo ven como eso, como a un objeto deseable, en vez de como un sujeto y como una profesional en este contexto. Y luego ya mi vida privada será otra cosa. Y en esa vida privada igualmente seré yo quien decida. Y luego está cuando no vale para objetivizarte, para hipersexualizarte, la negativa de que hables de sexualidad. Y esto comienza por la educación, cuando se educan las niñas en que se esfuercen por gustar a los niños en vez de por gustarse a ellas mismas. La primera frase es algo que no me agradaba porque no me gustaría utilizar palabras como... no puedo decirlas, que vamos a decir fruta, como despectiva de la sexualidad femenina. Creo que es algo muy anacrónico, que igualmente se utiliza para desprestigiar a una mujer en pasar a su sexualidad cuando eso no es un argumento para desprestigiar a un hombre. Eso es súper sexista. Y hay mucha gente que lo utiliza pero no quiere reconocer que es sexista. Porque ahora mismo en 2020 no queda bonito reconocer que lo eres, pero es precisamente normal serlo. O sea, lo que no gusta es como reconocerlo, ni que te lo señalen. Pero puede serlo y en general no pasa nada. En general gusta menos la gente que lo dice como yo que pone las cartas sobre la mesa. Entonces empieza diciendo, hay frutas en la casa, hay algunas frutas en la casa. Y es cierto que no lo hace de una manera despectiva, sino que lo dice de una manera empoderante. Quiere como quitar la connotación negativa que tiene esta palabra y que sea algo de lo que nos podamos apropiar las mujeres. No es la estrategia que a mí más me gusta. Sí es cierto que ha funcionado muy bien, por ejemplo, con la palabra queer. Que significaba como raro, raruno, se utilizaba de manera súper despectiva contra el colectivo LGTB. Y hemos cogido esa palabra, la hemos cambiado totalmente a connotaractación y ahora es como ser queer, algo que lo dices con orgullo. Es algo también que se ha hecho con The N Word, que no voy a decir pero voy a buscarla. Evidentemente, para quitar la connotación negativa, es una de esas palabras que no debe decir una persona que se podría beneficiar de esa discriminación. O sea, yo como blanca nube diría eso, pero tiene sentido que lo pueda utilizar una persona afro. Igualmente, si es una buena estrategia o no, yo en ese caso entro porque no es mi caso. A mí esa palabra no me oprime, entonces ya cada cual decidirá su estrategia. Pero sobre esta, que si me atañe como mujer, no es lo que a mí me gusta. Pero volviendo a esta, muchas veces pasa como desde ese mismo sexismo que se dice no debería utilizar esa palabra, esta noción es feminista solo porque dice esa palabra. Y dices, a ver, puedo entender tu argumento, pero de ella decir que es como totalmente despectiva contra la sexualidad femenina cuando en verdad lo que intenta es ponerlo como en un pedestal y ponerlo como en primer plano y que sean ellas quienes hablan de su propio deseo. ¿Por qué te enfocas tanto en atacarlas a ellas cuando tienes a un montón de raperos siendo súper sexistas y se les critica mucho menos? No es que parece como más fácil atacar a las mujeres y despierta más sensibilidad a una mujer hablando de su sexo. O sea, que si tenemos una mujer que habla de sexualidad y que utiliza esa palabra de forma empoderante y tenemos a uno que habla de las mujeres como una posesión más y quiere que puede comprarlas con dinero creo que ella hace bastante más con la igualdad. Y si vamos a enfocar las críticas tendría que ser hacia lo que realmente está en contra de la igualdad. Y si no, no vayas de que te importa la igualdad porque es que a la gente le encanta ir de boquilla. Este tema me pone mala. Entonces, tras varias frases de esas, dice... Yo dije friki certificada. Friki aquí, o sea, se utiliza mucho el inglés como persona excéntrica. Entonces quiere decir como que tiene gustos muy excéntricos en la cama. Los siete días de la semana. Esta palabra tampoco la puedo decir, así que vamos a decir... Moño. Que se parece mucho. Moño mojado. Y que hace que sacarlo sea fácil. Sí, 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 sí. Estás haciéndolo como un moño mojado. Trae un cubo y una fregora para este mojado. Dame todo lo que tienes para este mojado. No sé cuánto. Póntelo en la cara. Pásale la nariz como una tarjeta de crédito. Dice que se siente encima y quiere cargar al gar. Esta frase me hace reír mucho. Que es que hace un ejercicio de Kegel, de Kegel, de contracción. Mientras la tiene dentro. Puedes ver cuál es la línea general de la reacción. Me parecía importante también hablar de esto para no pensar cómo sin querer podemos hipersexualizar más a las mujeres o negarles el hablar de su propia sexualidad con falsa apariencia, feministas, falsa apariencia de estar interesados por la igualdad. Si a estas mujeres aquí dicen que le escupan en la boca mientras le miran a los ojos y se les dice que se tienen que respetar a ellas mismas, es diferente que te pueda escupir alguien por la calle. Incluso en un contexto sexual, si no es algo consensuado, a que a Cardi o a la otra chica le atraiga eso, le excite, al igual que puede excitar, lamer los pies o cualquier otra cuestión. Es decir, que solo hay una forma, que es la forma tradicional de vivir tu sexualidad, es reprimir la sexualidad femenina sobre todo porque se está poniendo como un condicionante. Se está diciendo que si quieres respeto tienes que comportarte como una chica buena. No puedes tener ningún gusto excéntrico. Mientras que eso los hombres no se les utiliza para cuestionar sus derechos. Así que si esta frase te suena o incluso lo has dicho es un buen momento para reflexionar cómo bajo esa falsa apariencia de buscar la igualdad en verdad lo que se está haciendo es reprimir más la sexualidad femenina y poner condiciones diferentes a hombres y mujeres para ser tratados con respeto. Igualmente nunca se da pie a que una persona te falte el respeto. Y aquí entra también el tema de BDSM y feminismo. Me parece muy triste que a menudo como queriendo razonar hasta el extremo en un terreno que no es tan razonable como es el de la sexualidad y que al final lo que a cada persona nos puede atraer es un cúmulo de influencias, de la mezcla con nuestras experiencias, con nuestra personalidad, incluso con un factor difícil de medir y de expresar porque hay tanta variabilidad no solo en las orientaciones, digo mucho más allá de eso, en cuanto a prácticas concretas que puedan atraer más, más allá de cómo estés anatómicamente diseñado internamente o externamente o lo que sea. Hablo también de qué estímulos resultan atractivos porque a una persona le atrae que alguien lleve X tipo de ropa o que se exprese o mueva de una manera diferente. Al final hay tantas sexualidades y si os quedéis con una frase del vídeo, quiero que sea esta como sexóloga, hay tantas sexualidades como personas. Por eso, desde algunos discursos feministas me parece que están siendo muy contradictorios tristemente cuando quieren razonar hasta el extremo en un terreno en el que no podemos ser conscientes de todo y la mayoría de la sexualidad es inconsciente. No puedes hacer una lista de cada gusto absoluto que tengas y de dónde te viene, de cada estímulo porque incluso habrá estímulos que desconozcas, que te pueden atraer o que en algún momento te excita sin saber por qué. No es un terreno 100% racional. ¿Que se puede razonar de por qué le puede venir el deseo a una mujer de ser sometida? Se puede, pero a la vez hay que tener mucho cuidado cuando al final lo que se está haciendo es acotar cada vez más desde cualquier tipo de discurso la sexualidad femenina y sin embargo no hacer lo mismo con la masculina. Que no digo que se deba hacer. Digo que quizás esto es algo para reflexionar internamente pero no imponer con cierto paternalismo a otra mujer el explicarle como algunos deseos que tiene quizás debería replanteárselos. Porque lo que importa al final es si eso a ella la excita y disfruta y le funciona. Y en verdad pocas cosas hay más revolucionarias que una mujer abrazando su propio placer que ha sido perseguido y que a día de hoy todavía se sigue rechazando la educación sexual tristemente en la mayoría de países del mundo y no porque los chicos no vean de sexo sino porque en realidad lo que no quieren es a sus dulces hijas a las que en verdad están desprotegiendo al prohibirles tener información científica, información veraz, información por su salud, se les está queriendo alejar de su propia sexualidad y todavía la ablación del clítoris llevando un terreno más físico y más extremo lo que no quita que en todo el mundo en la mayoría de culturas todavía se reprima también en la española en 2020 la sexualidad femenina la ablación del clítoris sigue siendo desgraciadamente una realidad. A las mujeres se nos ha reprimido del sexo hasta ahora, hasta 2020 y todavía sigue levantando mayores sensibilidades la sexualidad femenina plena en las que las mujeres somos conscientes de lo que nos guste y lo que no y no solo un complemento para el placer masculino, eso todavía sigue levantando mucha sensibilidad e incluso miedo, incluso miedo en los padres de que sus hijas sean plenamente libres como es el padre de familia. Y bueno, hasta aquí mi análisis, hasta aquí este alegato feminista que se resume en defender en la práctica que hombres y mujeres podamos vivir verdaderamente nuestra sexualidad y como lo deseemos, sin tener que aparentar una pureza en las mujeres o sin tener que reprimir lo que queremos por el tipo de gusto que sea, por el tipo de práctica que sea o porque nos digan que es un condicionante para ser tratadas con respeto. Mientras no sea porque ha cometido un abuso, nunca la sexualidad de nadie debería ser cuestionada. Y mucho menos criticada. Espero que os haya gustado el vídeo, quizá no era lo que esperabais pero os puedo decir que reacciones como estas al videoclip de guapocas y que me dejéis en comentarios desde el respeto qué pensáis, si os gusta Cardi, si la conocíais, si sentís que algo de lo que os he dicho lo habéis oído, incluso lo habéis pensado. Yo he pasado por muchas veces, sobre todo cuando era más pequeña, cuando era más machista porque evidentemente con 15 años era un producto de mi cultura y pues mi cultura hace 10 años, en 2010, pues era muy machista y tenía la idea de que yo sería respetada si no era ese tipo de mujer. Y al final no existe ese tipo de mujer y todas las mujeres tenemos derecho a hablar de nuestra sexualidad sin que eso nos relegue a una posición inferior. Por eso me parece tan positivo reflexionar sobre estos temas porque en 5 o 10 años puedes cambiar totalmente y dejar todos esos prejuicios atrás, darte cuenta de cómo en verdad lo que hacen es promover mayor desigualdad. Si te ha gustado puedes darle like, compartirlo con otra persona a la que le hagas reflexionar o que seas fan de Cardi o lo que te dé la gana y te dejo aquí mis redes sociales donde estamos en contacto a lo largo de la semana. Me he hecho TikTok, por cierto, evidentemente fue con WAP, con la canción en la que me estrené en TikTok. Creo que es un TikTok muy divertido y en 15 segundos os enseño cómo elegir lubricante para cada tipo de sexo. O sea, para cada tipo de forma de práctica. Este ha sido un vídeo más informal, pero en un contexto más formal. Como siempre os dejo el link a mi consulta online de psicología y o sexología, tanto para temas de bienestar emocional como para temas sexuales en los que se quiera vivir más plenamente. Subiré un nuevo vídeo el próximo domingo mientras tanto os dejo aquí unos vídeos que pueden gustar. ¡Un saludo!